Casi perfecto, casi perfecto todo. Casi, que pasa. No se mueve nada la modalidad de relación. No se volvió las horas de ese muerto de ayer. Y ahora, y ahora que todo se trata de mí, para ser un hombre que suelta con el cuerpo de la vida. Por tener claridad, por tener que ser, que de tu fuerza trae mi corazón. Y desde filosó y blanco fuera, que de tu fuerza trae mi corazón. Abre el corte del colegio. Me salgo acá, abre el corte del colegio. Le pago ese a entregar. Le pago ese, a entregar. Le pago ese, a entregar. Gracias.